La exitosa carrera de Edith González sufrió una sombra oscura cuando Televisa la vetó por cumplir su sueño de convertirse en madre. Emiliano La Rosa, el poderoso productor que la tenía como protagonista de Mujer de Madera, la despidió abruptamente apenas se enteró de su embarazo a pesar de sus peticiones para permanecer en la novela. Televisa la marginó de los papeles estelares y la relegó a proyectos secundarios. Edith perdió privilegios y tuvo que hacer méritos para ser recontratada. Un veto que estuvo latente hasta que finalmente Televisa se sintió medio culpable y la volvió a contratar.